¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además como veis tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Hace apenas un par de semanas os subí este vídeo de aquí en el que hablábamos sobre, de hecho mejor dicho discutíamos, sobre cuál podría ser el exótico que nos iban a dar cuando regresase Furia de las máquinas. Es de esperar que regrese al próximo año junto con las dos mazmorras que ya han confirmado. Serán dos mazmorras en dos temporadas distintas y dos incursiones similar a este año. Esperamos que las dividan del mismo modo. Entonces si regresa la incursión de Furia de las máquinas, que como os digo es muy probable, no va a regresar el brote primario como estabais viendo ahí, porque ya tenemos el perfeccionado. Sería muy cutie que regresase el primario. De cualquier modo Bungie Ditch ya nos ha respondido respecto a qué ocurrirá. Vale, nos ha confirmado que no van a traer de vuelta la espada o Jiro, cría de lobo, al menos en la incursión. Tampoco la Bostoff, la versión exótica, la que trajeron, vale, la X7G0X. Así que además de esas, ¿cuáles pueden ser? Pues bien, recientemente en el esta semana en Bungie han hablado exactamente sobre eso. Voy a leer el parágrafo completo porque nos menciona otro par de cosas que seguramente os interesen y dice así. ¿Qué criterio habéis seguido a la hora de rediseñar armas de Destiny 1 para Destiny 2? Es importante mencionar que es imposible copiar y pegar sin más el contenido de Destiny 1 a Destiny 2. Debido a los cambios en el motor y las exigencias considerablemente más altas en cuanto a la calidad de gráficos del hardware actual, cualquier contenido de Destiny 1 debe ser rediseñado desde cero. El trabajo de desarrollo es básicamente el mismo que para las nuevas armas de Destiny 2 y salvo algunas excepciones, creemos que los jugadores suelen preferir nuevo contenido en vez de algunas versiones rediseñadas. Atentos ahora. Para las incursiones, siempre vamos a rediseñar un arma exótica asociada con una incursión cuando la incorporemos a Destiny 2. Importante eso, ¿vale? Porque básicamente confirma que estará asociada a la incursión, ¿vale? Y bueno, es como de esperar, ¿no? Que tenga algo de temática de la incursión, pero eso lo confirma. Entonces, además, elegiremos las seis armas de leyenda más populares y las rediseñaremos. Eso no significa que vayan a traer todas las armas de leyenda, pero serán seis. Otra cosa que aún no hemos mencionado. Atentos. En el caso de que una incursión no tuviera un arma exótica, o que dicha arma exótica ya hubiera salido antes, o contara con menos de cinco armas de leyenda, diseñaremos nuevas armas para ella. Lo que significa que si ya hay un exótico que está en el juego, en este caso brote perfeccionado, por ejemplo, ¿vale? Ya está brote primario de furia de las máquinas en versión brote perfeccionado, ¿no? Pues harán un nuevo arma asociada a la incursión, como han mencionado antes. Así que es de esperar un nuevo exótico Shiba, completamente nuevo. También han mencionado que si hay alguna incursión con cinco armas de leyenda, también harán al menos un nuevo arma de leyenda, ¿vale? Hasta que sean seis armas de leyenda las que regresen con esa incursión. Entonces, estaréis pensando en el nuevo arma exótica Shiba, que va a regresar con furia de las máquinas, pero eso no es todo. Igual solo habéis pensado en la incursión de Destiny 1, las incursiones de Destiny 1, fin de crota y furia de las máquinas, pero además de brote perfeccionado, ¿vale? También hay otra serie de armas exóticas de incursiones que ya están en el juego que todos tenemos, de hecho, prácticamente todas, ¿no? ¿Vale? Tenemos leyenda de Acryus, si nos vamos aquí a este otro apartado. Tenemos también Tarrabá, Anarquía, bueno, sí, bueno, básicamente esta también tenemos mil voces por ahí, así que es de esperar que todas esas incursiones que regresan, ¿vale? Van a regresar, las que retiraron de Destiny 2 también, eventualmente pues regresarán con nuevos exóticos y nuevas armas de leyenda en el caso de que no alcancen a seis. Así que, son muy buenas noticias, no solo para el nuevo exótico Shiba, sino también para el resto de nuevos exóticos que regresarán con el resto de incursiones. O sea, la única que cuenta con un exótico que no tengamos actualmente es fin necrota, si no me equivoco, ¿vale? Que tiene necrochazam abismo, así que esa regresará eventualmente y ya veremos qué harán con el resto. Decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios, creo que definitivamente era más importante de lo que la gente pensó, ¿vale? Igual ese artículo era extenso, que te cagas, era muy largo, así que no me extraña que la gente se lo pasara por alto. Bueno, así que decidme qué opináis sobre todo esto, creo que era muy importante. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, que tengáis un buen día, mejor semana y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.